Pues soy su compañero Alberto Hernández Palma y me encuentro aquí aguardando por el curso de tópicos y control y su aplicación. Me están dando un curso de cómo se dirigen remotamente las subestaciones eléctricas, de cómo son supervisadas en el trayecto del río y algunos módulos. Aquí tengo unos módulos de control y unos trans para convertir cableado a fibra óptica. Bueno, a ver, ahí va la imagen gráfica de todo esto. Este es el trans. Por esta parte le entra cierto tipo de cable y por acá tiene unos conectores que son los que van a la fibra óptica. Todo esto aquí se ve en los elementos electrónicos. Por los cuales está conformado el equipo. Ya algo descontinuado, ya perdió su vida útil. Tenemos la marca Harris. De que inclusive como ya no se tiene en almacén equipo para cuando falla ser reemplazado, se opta por hacer un cambio de los componentes electrónicos. Desde los integrados y otros componentes. Del tipo de cable de calibre 16 que se hacen aquí las conexiones de los cables. El microprocesador en esta parte. Aquí también hay una parte central. Un lado de la placa plateada. Está el microprocesador. Cada transmisor tiene su encapsulado. Y bueno, pues cuando falla un capacitor, pues sí se echa a perder toda la tarjeta. O es más complicado su intervención. Para que tengamos un sistema óptimo, tenemos que tener dos fuentes de alimentación que le envíen corriente directa. Para que sea algo redundante. Y no tengamos mucha pérdida o caída de las líneas de transmisión. Ya que son dirigidas por dispositivos que son minicomputadoras. Unas minicomputadoras y sus fuentes de alimentación. Bueno, hasta luego. Aparte de su compañero Hernández Palma.